Voy a pedirte un favor No todo fue culpa mía, la culpa fue de los dos, de lo que pasó aquel día Sé bien que estás herido, por eso dices lo peor de mí Que te ha dolido tanto como me duele lo mismo a mí Sabes mi situación, por la que ya no puedo estar contigo Jamás te lo negué, pues desde aquella vez yo te lo hice saber Sabes mi situación, por la que ya no puedo estar contigo Ya tengo un nuevo amor, me está esperando en casa, olvídate de mí Ya tengo un nuevo amor, me está esperando en casa, olvídate de mí Para ti, hermoso, te lo dije Voy a pedirte un favor Ya no hables mal de mi vida Que lo que pasó, pasó Déjame vivir tranquila Sabes que no sé mentir No solo fue culpa mía La culpa fue de los dos, de lo que pasó aquel día Sé bien que estás herido, por eso dices lo peor de mí Que te ha dolido tanto como me duele lo mismo a mí Sabes mi situación, por la que ya no puedo estar contigo Jamás te lo negué, pues desde aquella vez yo te lo hice saber Sabes mi situación, por la que ya no puedo estar contigo Ya tengo un nuevo amor, me está esperando en casa, olvídate de mí Ya tengo un nuevo amor, me está esperando en casa, olvídate de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!